Ahora está el Ministro de Justicia y el Canciller, luego de la reunión de gabinete, hace instantes, la situación de Venezuela, evidentemente, en el foco de atención. Si con usted o algún otro funcionario del Gobierno Nacional se comunicó la oposición o algún dirigente de la oposición en relación al DNU que firmó el Presidente Macri esta semana. Muy bien, empiezo, si querés, por el tema de Venezuela. A ver, conocemos la posición tanto de Rusia como de China frente al apoyo que ellos mantienen en Venezuela. No se olviden que ambos países han hecho una asistencia financiera muy, muy importante en distintos momentos de Venezuela, en el caso de China, los préstamos y algunos mecanismos de swap entre bancos centrales que han llevado a que ellos queden con garantías otorgadas por reservas petroleras o por otros recursos primarios que tiene Venezuela, particularmente del área minera. Obviamente, la suerte de los acuerdos hechos con el gobierno o el régimen de Maduro, para ellos tienen importancia para la recuperación de la plata que han puesto y que tienen en este momento comprometida en Venezuela. Pero el Grupo de Lima está para lograr que Venezuela vuelva a la plenitud democrática y para que se recupere la democracia a través de un proceso eleccionario. Ese es el objetivo del Grupo de Lima. No estamos para estar contestando a los distintos países. Yo creo que a esta altura de la humanidad, con el conocimiento que todos tenemos de la realidad en cada uno de los países donde vivimos, que esto es algo que es accesible por las vías de información que disponemos, todos sabemos quién vive en democracia, quién vive en libertad y quién no lo está. Y esto es el dato importante. No estamos para hacer, como Grupo de Lima, réplicas a otras declaraciones de otros países. Sí, en esta línea, y como decía el Canciller, me parece que el respeto de los derechos humanos, de las garantías constitucionales y fundamentalmente la libertad, tienen que ser cuestiones que estén fuera de toda discusión y tienen que ser hoy la prioridad de todos los países, y claramente es la prioridad de Argentina, del Grupo de Lima, de la Unión Europea y de todos los países que se han manifestado con una honda preocupación por esta situación, por esta dictadura que sufre el pueblo venezolano. En relación a extinción de dominio, hasta el día de hoy, y más allá de algunas charlas previas, no he recibido comunicaciones de los dirigentes de la oposición. Pensemos que el decreto ha sido ya enviado al Congreso Nacional, a la Comisión Bicameral. Probablemente el inicio de la actividad legislativa sea más centrado el mes de febrero y obviamente el principio de marzo con el inicio del año legislativo. Hoy sí nos hemos comunicado con la Procuración General de la República que está avanzando en la implementación de la Procuraduría que establece el DNU, con lo cual el DNU ya está operativo y funcionando y esperamos avanzar en esa dirección.